El 7 de octubre de 1983 La Santísima Virgen le dijo al Padre Gobi Hijos predilectos En la batalla en que cada día están empeñados contra Satanás Y sus insidias y sus seducciones Contra el poderoso ejército del mal Además de la ayuda de los ángeles del Señor Ustedes tienen necesidad de usar un arma segura e invencible Esa arma es la oración La oración posee una fuerza poderosa Y hace surgir el bien Y reacciones en cadena La cual es mucho más potente que las reacciones atómicas Escuchen esto La oración de mi predilección, dijo la Virgen Es el Santo Rosario Por esta razón, en todas mis apariciones Yo siempre pido que se recen ¿Por qué el Santo Rosario es tan eficaz? Existen muchas razones Una de las razones es Que el Rosario Es una oración De meditación Es una oración De reflexión Los malos pensamientos Los malos pensamientos Son los que condujeron Al desorden En el cual hoy nos encontramos Fueron los malos pensamientos Los que generaron La revolución francesa Voltaire En el año 1694 Rousseau En el año 1712 Diderot En el año 1713 Y los enciclopedistas Fueron los padres De la revolución francesa Algunos de estos hombres Negaban la existencia de Dios Y si le admitían Sostenían que Dios No tenía nada que ver Con este mundo Porque Él le había dado Como cuerda Como se hace con un reloj Y lo había abandonado Hasta que esa cuerda Se acabara Por así decirlo Según ellos Estamos solos Por tanto Ellos Glorificaban al hombre Y al razonamiento humano Su filosofía moral Es lo que se llamó El deísmo Y calificaron A sus tiempos Como el siglo De las luces Los seguidores Los revolucionarios franceses Llevando sus enseñanzas A su lógica conclusión Asesinaron A muchos sacerdotes Y a muchas religiosas Saquearon Y profanaron Las iglesias Destruyeron Las imágenes sagradas Incluso Llegaron a colocar A una mala mujer Llamada Mamacel Aubriag Sobre un trono En el interior De la catedral De Nuestra Señora De París Y la Endiosaron La Dijeron Que era La diosa De la razón El deísmo Del siglo Dieciocho Engenjero Racionalismo Del siglo Diecinueve Y el racionalismo Del siglo Diecinueve Dio vida Al humanismo Secular Del siglo Y entonces Surgió El comunismo Ateo En Rusia El anarquista Ruso Kropotkin Llamó a la Revolución Francesa La fuente Y el origen De todas las Concepciones Actuales Comunistas Anarquistas Y socialistas Mishael Kropotkin Declaró Un día Al espíritu De la Revolución Francesa Presente En la Forma De vida De la Unión Soviética En una Palabra Los males Morales Y los errores De nuestros Días Provienen De los malos Pensamientos Que se arraigaron En Francia En el siglo Dieciocho Será por eso Que las Apariciones De Nuestra Señora Se dieron En Francia La Madre De Dios Y Madre Nuestra Verdaderamente Madre Nuestra No Solamente Como una Retórica Piadosa Nosotros Somos En verdad Sus hijos Y ella Nos ama Profundamente Ella Nos cuida Y nos Protege Cuando un Hijo Está en peligro La madre Corre Hacia Él Y María Santísima Vio el peligro Potencial Para sus hijos En el Deísmo Francés Y en el Ateísmo Y ella Entonces Fue Al corazón Del problema Ella Rodeó A toda Francia Con sus Apariciones La primera Aparición Fue El Dieciocho De Junio De 1830 Se le Apareció A una Hermana De la Caridad Catalina Lauré En su Convento En la Rue Dumbac En París Y ese Mismo Mes La Revolución De Julio Derrocó A la Monarquía De Francia Y Restauró Muchos De los Principios De la Revolución Francesa La Iglesia Fue Atacada Veementemente Una Vez Más Y Noviembre De ese Mismo Año La Santísima Virgen Le dio A Catalina La La Medalla Milagrosa Derramando Innumerables Gracias Sobre Todo Esta Medalla Llegó A ser El Instrumento De tantos Milagros Que la Gente La Llamó Así La Medalla Milagrosa La Virgen Sabía Que Se Necesitaba Un Milagro Para Hacer Volver De Nueva Francia A Dios Se Apareció La Santísima Virgen En La Salet En 19 De Septiembre De 1846 A dos Niños Melania Y Maximino Al Sudeste De Francia Ella Lloraba Porque la Gente Hacía Casomiso De Santificar El Día Domingo Y Profanaban El Nombre De Dios Ella Lloraba Porque Como dijo La Iglesia Perdería Tres Cuartas Partes De Francia Y La Otra Cuarta Se Volvería Muy Tibia Como Una Buena Madre Que Le Dice A Sus Hijo Que No Jueguen Con El Fuego María Santísima Les Admitió Sobre Una Terrible Hambruna Que Los Asolaría Si La Gente No Le Regresaba Dios Y En El 1848 Llamado El Daño De La Locura Carmel Escribió El Manifiesto Comunista El Papa Pio IX Tuvo Que Escapar De Roma Para Salvar Su Vida Huyó A Gaeta Con Su Secretario Que Fue Asesinado A Puñaladas Y Allí Pues Pidió Reprimir Los Disturbios En Londres Escapó De Viena Para Salvar Su Vida Milentón Materneck Escapó De Viena Para Salvar Su Vida Y Llegó Entonces La Hambruna Anunciada Por La Virgen Cobrando Millones De Vidas Y Provocando Que Muchos Irlandeses Y Alemanes Emigraran A América Por Miles Y Miles Se Aparece La Virgen En El Urles La Santísima Virgen Se Aparece Allí El 11 De Febrero De 1858 Y Una Vez Más Reveló A Una Pequeña Niña Bernardita Subibus Las Dos Cosas Que Se Necesitaban Para Salvar A Francia Hacer Penitencia Y El Resor Rosario Incluso Una Una Petición Tan Simple No Hubo Más Que Una Respuesta Nacional Y Comenzó Entonces La Guerra Franco Prusiana En 1871 El Destructivo Y Poderoso Monstruo Militar De Bismarck Abatió A La Armada Francesa París Fue Tomado Y Los Victoriosos Alemanes Se Precipitaron Hacia El Occidente Sin embargo En el Oeste De Francia Vivían Los Campesinos Conocidos Por Su Adiente Fe Católica En Medio De La Crisis Ellos Se Volvieron A La Madre De Dios El 17 De Enero De 1871 La Santísima Virgen Se Apareció A Cuatro Niños En Pot Mai Aproximadamente 180 Millas Al Oeste De París Y Todos Ellos Rezaban El Rosario Y Los Niños Reportaban Que Cada Vez Que Lo Hacían La Santísima Virgen María Aumentaba De Tamaño Y Animaba Su Oración Diciéndoles Oren 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 Hijo Mío Dios Los Escuchará En Poco Tiempo Mi Hijo Se Deja Conmover Ellos Hicieron Como La Virgen Les Pidió Rezaron El Rosario Y Como Por Acto De Magia La Precipitación De Las Tropas Alemanas En El Oeste Se Detuvo Y En Un La De Diez Días Se Firmó El Armisticio El 28 De Enero 1871 En Adecimiento A La Madre De Dios Por Su Intervención La Nación Francesa Construyó Entonces La Gran Basílica De Nuestra Señora De Pont May En Esta Aparición Nuestra Señora Se Presentó Rodeada De 43 Estrellas Ella Le Estaba Dando A Francia 43 Años Para Que Todos Juntos Retornaran A Dios En Vez De Eso Francia Continúa Apartándose Más Y Más De Dios Las Escuelas Fueron Secularizadas Se Prohibió En Ellas El Catecismo Y También Hubo Un Intento De Nacionalizar Las Propiedades De La Iglesia Aquel Que No Presta Atención A Las Pequeñas Piedrecitas Debe Cuidarse Entonces De Las Rocas En 1914 43 Años Contados A Partir De 1871 Es El Año Cuando Comienza Entonces La Primera Guerra Mundial El Tercer Año De Esta Terrible Guerra La Revolución Francesa Provocó La Revolución Bolchevique Rusia Alexander Keresky Derroca La Dinastía Romanov Y Dio A Rusia El Único Gobierno Democrático Que Había Conocido Keresky Cometió El Atroz Desacierto De Tratar De Continuar La Guerra Contra Alemania De Igual Manera Entre Ellos Se Encontraban En Ese Tiempo Lenin Trotsky Stalin Y El 7 De Noviembre 1917 Este Grupo Derroca El Gobierno Democrático De Rusia Y Se Instala En Rusia El Comunismo Ateo Obtuvo Entonces Ese Comunismo Ateo Todo El Desastre Que Ha Realizado El Comunismo En Estos Tiempos Fátima En Estos Meses De Abril Y Noviembre 1917 Nuestra Señora Sale De Francia Y Empieza A Aparecerse Hacia El Oeste En Fátima Portugal Comenzando El 13 De Mayo De 1917 Y Terminando En El Mes Mariano De Rosario 13 De Octubre De 1917 Y En Cada Una De Esas Seis Apariciones La Madre De Dios Le Dio A La Humanidad El Antídoto Para El Veneno Del Comunismo Ateo En El Mundo Es decir El Santo Rosario En La Última Aparición De Octubre Nuestra Señora Se Presentó Como La Reina Del Santísimo Rosario Y Dijo Reze Continuamente Diariamente El Rosario Fue Su Petición Pero De Nuevo Poco Atendieron El Llamado Y Entonces Vino La Segunda Guerra Mundial El Rosario Es Lo Que La Santísima Virgen Pide A Todos Sus Higios Para Vencer Las Insidias Del Enemigo Para Vencer Toda Esta Avalancha Del Mal Que Se Cierne Sobre El Mundo El Poder Del Santo Rosario El Poder Del Santo Rosario Para Las Naciones Para Las Naciones La Santísima Virgen Está Está Presente Allí En El Japón En Hiroshima A Las 2 Y 45 Del 6 Agosto de 1945 La Bomba Explotó A Ocho Cuadras De La Iglesia De La Asunción De Nuestra Señora En Hiroshima Medio Millón De Personas Desaparecieron Lo Único Que Quedó Fue Oscuridad Y Sangre Gemidos Terror Sin Embargo La Iglesia Y Los Cuatro Sacerdotes Jesuitas Que Estaban Allí Sobrevivieron Los Padres Hugo La Sale Siestli Chífer Y Cleis Jorge De Acuerdo A Los Expertos Debían Haber Muerto Y Estando Como Estaban Dentro De La Explosión Más Mortífera De Una Milla El 15 De Agosto Día De Asunción De Nuestra Señora Llega La Paz Los Sacerdotes Rezaban Todos Los Días En La Iglesia El Santo Rosario El Milagro De Su Sobrevivencia Su Devoción Por La Virgen La Iglesia Dedicada A Su Asunción Mostró Claramente A Estos Sobrevivientes Que Eso Era Más Que Una Coincidencia Les Mostró El Poder De La Virgen Y Su Oración El Santo Rosario Así Su Repuesta A La Bomba Atómica Fue Entonces El Lanzar Una Cruzada En Rosario Por La Paz Del Japón En Austria El Milagro De La Retirada Rusa A Finales De La Segunda Guerra Mundial Los Aliados Hicieron Algo Espantoso Entregaron Austria Católica A Los Rusos Los Austriacos Toleraron Esta Dominación Soviética Durante Tres Años Pero Era Demasiado Querían Que Los Soviéticos Salieran De Su País Pero Que Podían Hacer 7 Millones De Personas Contra 220 Millones Entonces Un Sacerdote El Padre Petrus Recordó A Don Juan De Austria Siendo Superado Por 3 A Uno En Número Don Juan Condujo Los Barcos Del Papa De Venecia Y De España Contra Los Turcos En Lepanto Y A Través Del Poder Del Rosario Milagrosamente Nos Derrotaron Así El Padre Petrus Pidió Entonces Una Cruzada Del Rosario Contra Los Soviéticos Pidió Un Diez Que El 10 Por Ciento De Los Austriacos 700 Mil Austriacos Prometieran Rezar El Rosario Diariamente Para Que Los Soviéticos Abandonaran Su País Y 700 Mil Hicieron El Voto Durante Siete Años Rezaron El Rosario Entonces El 13 De Mayo De 1955 Aniversario De La Primera Aparición En Fátima Los Los Rusos Salieron De Austria Incluso Hasta El Día De Hoy Los Estrategas Militares Y Los historiadores Se Sorprenden Por Que Se retiraron Los Comunistas Si Austria Es Un País Estratégicamente Ubicado Una Puerta Hacia El Oeste Rico En Depósitos Minerales Y Reservas De Petróleo Para Ellos Fugen Isma El Custodio Enteror De La Estatua Peregrina De La Le Preguntó Un Día Teresa Neumann Una De Las Preguntas Que Le Hizo Fue Por Que Abandonaron Los Musos Austria Ella Ella Mujer Iluminada Le Dijo En Verdad En Verdad Fueron Los Rosarios Del Pueblo Austria En Otras Palabras El Rosario De Nuestra Señora Hizo Lo Que Los Combatientes Por La Libertad De Hungría No Pudieron Con El Derramamiento De Sangre De 25 Mil Personas Aquellos Que Oran Hacen Más Por El Mundo De Los Que Pelean Si El Mundo Va De Mal En Peor Es Porque Hay Más Batallas Más Pleitos Más Discusiones Que Oraciones En Brasil Por Que No Pudo Entrar Cuba Al Brasil En Noviembre De 1964 Salió En El Real Dijes El País Que Se Salvo A Si Mismo Ese País De Brasil En 1961 El Escenario Había Sido Montado Para Invadir Brasil Justo Como Sucedió En Cuba Pero Adivinen Quien Frustó Esta Invasión Las Mujeres Del Brasil Con Su Rosario Las Mujeres Digo Uno De Los Ligres De La Contrarrevolución Nosotros Nunca Hubiéramos Podido Detener La Caída Del Brasil En Una Noche Del Año 1962 Doña Amelia Bastos Escuchó Su Esposo Discutir Sobre La Amenaza Del Comunismo Dice Ella De Repente Decidí Que La Política Era Demasiado Importante Para Dejársela Solamente A Los Hombres Aún Más Quienes Tienen Más Que Ver Con Lo Que Está Sucediendo Que Nosotras Las Mujeres Dijo Aquella Mujer Y Formó Entonces La Campaña De Mujeres Por La Democracia En Belo Horizonte 20.000 Mujeres Rezando El Rosario Desmantelaron La Reunión Izquierdista Que Se Estaban Llevando A Cabo Allí En Sao Pablo 600.000 Mujeres Rezando El Rosario En Una De Las Demonstraciones Más Emotivas De La Historia Brasileña Hicieron Tañer La Campana De La Muerte Para La Revolución Comunista Estas Mujeres Con Rosario En Sus Manos Alrededor De Sus Cuellos Emitieron Una Proclama De 1300 Palabras Que Decían Esta Nación Que Dios Nos Ha Dado Tan Maravillosa Como Es Se En Grave Peligro Hemos Permitido A Hombres De Ambición Desmedida Sin Fe Cristiana Ni escrúpulos Traer La Miseria A Nuestro Pueblo Destruyendo Nuestra Economía Tragediendo Nuestra Paz Social Para Crear Odio Y Desesperación Se Han Infiltrado En Nuestra Nación En Nuestro Gobierno En Nuestras Fuerzas Armadas Y Aún En Nuestra Iglesia Madre De Dios Sálvanos Del Fatal Destino Y Del Sufrimiento De Las Mujeres Martirizadas De Cuba De Polonia De Hungría Y De Otras Naciones Esclavizadas Queridos Hermanos Esta Proclama Suena Como Si Se Tratara De Lo Que Estamos Viviendo Nosotros Ahora En Venezuela Entonces Que Tenemos Que Hacer Queridos Hermanos Acudir A La Unica Arma Invencible Que Es La Oración Y La Oración Esa Arma Que Nos Ha Dado La Virgen El Santo Rosario Rezado No Solamente En Lo Personal Sino Rezar El Rosario En Familia Rezar El Rosario Entre Los Vecinos Invitar A Sus Amigos A Rezar El Santo Rosario La Santísima Virgen Nos Está Dando A Nosotros Un Arma Que Tenemos Que Utilizar Este Es El Mes Del Santo Rosario Estamos Terminando El Mes De Octubre El Mes Del Santo Rosario Prometamos A Nosotros A La Virgen Rezar Por La Paz Por La Salvación De Venezuela El Santo Rosario Como Hicieron Las Mujeres Del Brasil Y Como Han Hecho Tantas Personas Que Armadas Con El Rosario Han Combatido Y Han Triunfado Sobre La Fuerza Del Amén Amén Gloria a Dios Bueno Tienes que Dar la Bendición Para que Cierre Con La Bendición Y La Bendición Y La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Todos Y Nos Acompan Siempre Amén